¡Suscríbete al canal! Tenemos ahora unos nuevos artículos, como pueden ver, la review de la versión 3.4.2 Esta review presenta unas cositas como lo son la granada de ID.254 Como siempre saben, el link oficial está en la descripción Tenemos además dos tipos de objetos diferentes más Que sería la bengala, que sería... Aquí está la bengala, que son ID.255 Esta es la bengala azul, hay azul, verde, aranjada, violeta, roja, amarilla Y con eso sí Vamos a lanzarla No les digo la... Es un simple phrase, una lucecita No se las muestro todas porque es lo mismo, es solo que cambia el color Pero les dejo la descripción por si cada uno quiere probarlo, pues ya sabe Y también tenemos por aquí esto que sería el smoke o el humo El humo es este tipo, humo militar Qué chulo, ¿no? Está bueno para hacer un asalto, un atraco, alguna casa Con estos de estos, se los tiras a la casa Entras por la parte de atrás Sacas tu pistola Pin, pan, pum, 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 pum Y eres dueño de la casa Bueno, esas son las cosas añadidas Las granaditas, no se preocupen Lo vamos a probar Pero quiero buscar por ahí si hay un zombie grande Porque también tocaron un poco eso Así que bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí Tenemos también que se mejoró Con la funcionalidad, por decirlo de alguna manera Del servidor El servidor propio de cada uno Y de los servidores dedicados Estuvieron tocando un poco Todo el sistema interno Todo lo que El funcionamiento del juego Para que de cierta manera Cuadrara bien en el juego Y eliminar un poco del lag De hecho eliminó un poco del lag Porque me va como unos 5 o 6 FPS Más de lo que normalmente me va Por lo que va bastante bien Tenemos en arreglo también Que le cambiaron el color al zombie No lo he visto Así que lo vamos a buscar ya mismito Le bajaron la vida también Gracias a Dios Porque es injusto totalmente Aunque bueno, está bien que tenía Pero eran como 20 tiros O sea, si tienes un cargador de 30 Vas a gastar la mitad Más Imagínate cuando vengan todos los zombies Te van a matar Pero facilito Así que cosa que está bien Y ahora también se eliminó Que los zombies antes se alertaban Si tú le dabas un puño a otro zombie Los zombies te escuchaban No era común Pero a mí me pasó varias veces Y ya por fin le eliminaron eso Y entre los... Disculpen que no me muevo mucho Pero es que estoy leyendo Y pues no puedo leer Caminar y toda esa madre Así que también tenemos En los bugs arreglados Tenemos sobre... 12... No, 10 bugs arreglados Entre los cuales se encuentra El follaje que viene siendo Estas hierbas Lo que ven aquí Las hierbas Y el impacto que hacen Entre la tierra Digamos la colisión Entre la tierra y esto Para que no queden tantas Por el aire y todo eso Se bregó también Cuatro tipos distintos de crash Uno que era cuando cargabas el mapa Uno cuando te dabas objetos A ti mismo en tu servidor Uno que era cuando un carro Chocaba contra un zombie Serán unos crasheos Bastante interesantes Que estaban pasando Pero ya los eliminaron Al menos Y otra cosa que el creador Dijo que Que... Bueno, en una nota Aparte más o menos Que puso Dijo que Él tenía Schedule Programado Hacer una actualización Para traer Cosas arrojadizas Y objetos arrojadizos Por lo que entendemos Que pueden ser como Tomahawks Cuchillos Cosas así Además de las granadas Y todo eso Pues entiendo que Dijo que Que se iba a dedicar mejor A traer otras cositas Que le Que le hacían falta Antes de traer eso Así que Dijo que posiblemente Las vacunas ¿Te acuerdas? Las famosas vacunas Ah, tengo silenciado Perfecto Vamos a quitarle El Ponerlos en semi Porque si no Madre mía Y si Que va a traer vacunas Y cositas así Cosa que está muy chulo Porque pues El juego está Creciendo Bueno La cantidad de personas Que lo están jugando Ha crecido Experiencialmente Creo que ese es un zombie Grande No me parece Es como pequeño Bueno Lo vamos a ver Si le pegamos un tiro Y no se muere No No es un zombie grande Estoy buscando un zombie grande Muerto ahí Bueno 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 Llevamos unos Cinco minutitos Cosa que está muy bien Otra cosita que quiero hablar Mientras Pues caminamos por aquí Un poquito Explorando la ciudad Viendo las cosas nuevas Es agradecer A la A la gente Bueno A todos los loquitos Y loquitas Que Gracias a ellos Se han suscrito a mi canal Recientemente Hemos llegado a los Mira ahí hay un cargador De munición pesada Así que vamos a ir Y otra granada Madre mía Que arreglen eso Que está muy grande Llegamos a los 1200 Suscriptores Cosa que Es una barbaridad Enorme Mira la granada Que grande Madre mía Si eso parece un Un balde Un No sé Y aquí son chiquititas Claro Quiero probar una granada Vamos a andar con la granada Que les parece Si Es que quisiera lanzarle La granada A los Digamos Al zombie Enorme Ese Así que vamos a hacer Una pequeña limpieza Por aquí De todos estos zombies Por cierto Les estaré avisando Por la página De Yomoloco96 En facebook Pronto Creo que va a ser Mañana o pasado Que voy a grabar Un video Como el que grabé Hace unos días De jugando en el multijugador Creo que encontré Un servidor Que al menos Puedo usarlo No es mío Pero es un server Que casi siempre está vacío Es de Una empresa Se llama Empower Gaming Tienen servidores Que a veces están vacíos Solo caben 12 personas Pero puedo estar Puedo hacer una que otra Partidita Bastante interesante Para pues Que la gente Pueda entrar y grabar Pero les avisaré Por Yomoloco96 Si es que consigo De verdad Ese servidor Y Como pueden saber Pues hoy también Tenemos la review En el canal De lo que sería Madre mía Que nos van a aparecer Los zombies gigantes Demonios No lo hay No hay un zombie gigante ¿Dónde están Los zombies gigantes? ULALA Acabo de encontrar Algunos Esto si es Un zombie gigante Vamos a hacer Una limpieza Por aquí Que si Que también Hoy tenemos la review De la página De PayoutBird Que es una ptc Para ganar dinero Y mañana Tendremos un videoblog De Asuntitos Que vienen este mes Entre unos sorteitos Que voy a hacer aquí Va a estar muy chulo Ahora Tan 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 Callaos Callaos todo el mundo Que voy a probar la granada Callense todo el mundo Ale Hop Me cago en la En serio No llame la atención En serio Ya Eso fue todo Y no lo maté Y no lo maté Con una maldita granada Mi Cachis Bueno vamos a probar Tenemos dos más Así que Y esto que es Ah Esto no es Ah No 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 La granada es más pequeña Ok perfecto Tenemos dos granadas todavía Así que Guárdame eso ahí Hostia Eh Granada 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 Se está moviendo Eh Guárdame eso Ahí Me No me gusta que se Pero Pero te vas a morir Hijo del mal Ok Esto se resuelve fácil Quítale esta porquería Ponle esto Eh Ponle en auto Ven acá Hijo de Hijo de fruta Ven acá Hijo De tu Maldito madre Pues no veo que le hayan bajado la vida Está igualito Maldito sea Uf Pero al menos da un loot Uf Eh Brutal Es un loot brutal Bueno amigos Eh Esta es la review de hoy Ha sido un poco Eh Loca Así que me disculpo un poco si Fue una locura total Pero La pasé muy bien Y aquí tenemos la review Completa de esta versión Eh Recuerden suscribirse Para no perderse ninguna De las próximas reviews Que vendrán por ahí Además de uno que otro Sorteito que vienen para navidad Y unas cositas que tengo preparadas Muy 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 chulas Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Like y comentar por favor Que ande vienes Así que Adiós Gracias por ver el video